Pero esta es la señora que detrás del escenario, detrás del telón, está poniendo siempre su granita de arena para que ustedes hoy disfruten de esta tarde y de todos los eventos. Cabe resaltar que tiene más de 35 años en el área de flores, sigue muy joven, pero sigue más de 35 años aquí, ha sido una bendición tenerla por tanto tiempo y sobre todo que de generación en generación conozcan el nombre de José Fila Cuevas. Y con su mano derecha, cabe resaltar que tenemos a la más grande, ella es la arquitecta Estefania Abreu Cuevas, también tenemos a Licelli, parte fundamental, es la florista, pequeñita pero firme muchísimo, a quien agradecemos también toda su colaboración. Cabe resaltar a una persona que no está aquí, pero se puede decir que es nuestra mejor crítica y para quienes desconocen, nosotros tenemos un personal en Estados Unidos en apoyo a floristeriado del paraíso, o sea que esto es internacional, porque así como la familia se va, se tiene que hacer el negocio. Entonces, entonces, un saludo en vivo a Licelli, a Abreu Cuevas, a Jessica Lerano, que es construir en Estados Unidos. Cabe resaltar también a Carolina Calderón, Junior, Luis, a todas las personas que de una manera u otra nos dan su apoyo, a nuestra guía también desde San Domingo siempre presente. Aquí está la psicóloga Auxiliadora Cuevas. María Auxiliadora. Tenemos también desde Estados Unidos y la Ciencia que vamos a participar en esta tarde de T, a una persona que es muy, muy importante para nosotros, porque es quien consopla ese alimento para nosotros tener esa fuerza y trabajar día a día. Y esa es Fátima, que no está por aquí, pero no se puede quedar. Hay muchísimas personas que mencionan que yo no terminaría, ya mencioné a Junior, que es nuestro apoyo en todo el sentido de la palabra y nuestra representación también, Junior Ortiz. Y sí, no puedo dejar de mencionar a alguien que sé que desde el cielo está disfrutando con nosotros. Primero, nuestra guía, junto con Dios, Mamatatita y Papapaco, pero sobre todo al caballo, que así como su nombre lo decía, cargó con esta brulla para sacarnos adelante también. ¿Bien? No pido silencio para él, sino por cualquier influencia.